porque el encuentro del día está uno a favor del equipo aunque están los crean de los arruinados yo quería un equipo para mí como vos y yo fuera bueno vaya chepe que la mueva bien dice pobrecito seco y lo están jugando armando usted ya la pelota mira vaya vayan llegue le llegue le aunque no lo que ha dicho fegal fue el árbitro no no lo más arruinados los más arruinados creo que es cura la noche con huevos pero funciona para ahorita entonces aquí se reinicia de nuevo el encuentro y ahora el equipo del diablo al equipo de choco y el equipo de los arruinados aunque no lo crean señores señores sacó al equipo de pey ahorita ninguno lleva ni dos si el árbitro no pita no pasa nada no voy a pinchar eso también julio bueno cabal no no sabe el árbitro fue baño dijo el árbitro fue baño no fue intencional Juega mejor popa, chiquilín Dale, dale, dale Uy, uy, uy Así no es, Chepes Uy, Bessi, Bessi Va, Chepes, tuya, Chepes Uy, 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 fue o no fue árbitro Dice que no Vamos, vamos, ya lo tiene, ya lo tiene, pégale Lo tiene, lo tiene fácil Juega, dale Fue hermano árbitro o no Fue falta o no ¿Qué fue, qué fue? Fue falta alarma, falta alarma Necesita camilla, échale Necesita camilla Ah, vaya Fuera, fuera Tuya, tuya Uy, uy, uy Tranquilo, tranquilo, tranquilón, tranquilón Ay, 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 ay Ay, no, hombres malos Vamos, chicos Vamos, chicos, no me quiero aburrir Sí, pero no hay Sí, pero no hay Vaya Ay, la lleva Ay, 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 ay Suyo, suyo hoy suyo suyo ya no quiero nada ya no puede peloteros ahí va la otra la otra, siga jugando siga jugando aprovechen que ya Cuchi no aguanta vaya aprovechen ya no aguanta Cuchi con esa corrida ya se mata con esa corrida queda atendido está perro no, no es vale es que no está lesionado no aguanta por gordo ah no, ese huevo nada ay chicos malos estaba bien con la rosada vaya pues chico no me quiero aburrir aprovechen que Cuchi no aguanta ay no ay no más suave, más suave con esa queda la camilla camilla, camilla ya está a punto ya cayó ya cayó ya cayó siga jugando siga jugando siga jugando siga jugando siga jugando gol gol no dice el árbitro no vale dice el árbitro para pasar los tres y ahorita cero a cero bomba y si sacan a esto después tiene que sacar al diablo si el diablo lo saca ahí tiene que empezar la roja la roja la roja la perro si eso es efectuó si me acuerdo que este bicho era verdad si mira ahora como está ve dos tiempos de 45 yo también 45 yo vamos chicos metan un gol al menos metan la métala así así son las chicas tienen no 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 yo abro yo abro corazón no me digas que a su equidad a cuidar bebés tranquilo bichito quítate no se ahí teníamos que ya pero tiene que tener la malla atrás no 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 como la noche empezar a traer la ronda porque nunca va a pasar yo pensé que tu equipo iba a hacer así doble y casi casi adiós ok muchachos vamos a cambiar las reglas no 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 nada de eso vengan a hacer que ese chico vamos a cambiar las reglas aprovechando que van cero a cero al gol sale el equipo he dicho ya al gol si algo que todo sigue igual el suelo de los goles al gol sale pero no fue arbitro no dice hay un cabo a chepe por ahora le digo hermano acabamos el ejercicio de correr es cierto el ejercicio deje falta el cuchillo ahora llegó como ha ido la una va a hacer unos dos que tres vaya estuvo hola